La doctora Cecilia Duré es nuestra entrevistada desde la clínica del Pilar. Hoy vamos a hablar sobre cáncer de endometrio. ¿Qué es el cáncer de endometrio? ¿Qué es el endometrio en primer lugar? El endometrio es la cobertura interna del útero. El útero o matriz tiene tres capas, la capa externa, la capa del medio que es el músculo y la capa, la cobertura interna que es principalmente formado por glándulas que se llama, se denomina endometrio. Se da generalmente en mujeres mayores de 55, 60 años, ya en pacientes posmenopáusicas mucho más frecuente y tiene unas distintas etiologías. La característica del cáncer de endometrio, porque al útero lo tenemos que dividir en dos partes, en la parte del cuerpo del útero y la parte del cuello del útero que ya habló un colega sobre específicamente esta parte. Y el endometrio se encuentra principalmente en la parte del cuerpo uterino. ¿Cómo se detecta, doctora? Bueno, generalmente las pacientes consultan, el principal motivo de consulta es por un sangrado fuera de la... generalmente son pacientes que ya son posmenopáusicas y de repente comienzan con un pequeño sangrado que le llama la atención y vienen a la consulta por ese tema. Bueno, entonces uno le realiza la entrevista, los antecedentes personales, porque generalmente hay unas características típicas de pacientes que tienen predisposición para este tipo de patologías que son pacientes obesas, fumadoras, pacientes con antecedentes de diabetes, pacientes también que han realizado algún tipo de tratamiento hormonal durante mucho tiempo, porque tiene que ver con un estímulo hormonal exagerado. También comparte ciertas características del punto de vista genético con el cáncer de mama y el cáncer de ovario, está relacionado con la genética, con la herencia. Entonces uno le investiga por ese lado ese tipo de características. ¿Tiene tratamiento? Sí, por supuesto. El tratamiento consiste en el tratamiento quirúrgico, el tratamiento hormonal, la quimioterapia y la radioterapia. El principal generalmente es el tratamiento quirúrgico. Todo depende del estadio en el cual hagamos el diagnóstico. En general el estadio, que es a qué se refiere con la estadificación, a el grado de avanzada que esté esa enfermedad, que varían desde el grado 1 al grado 4, más o menos para que la gente entienda. El grado 1 vendría a ser el más limitado al útero y ya el grado 4 pasamos ya a una enfermedad extendida con metástasis en órganos vecinos. Y en el intermedio tenemos distintos compromisos de distintos tipos de extensiones. ¿Le pido una reflexión final o simplemente recordar a la teleudiencia dios y horarios aquí en la clínica del Pilar? Bueno, como resumen final, bueno, las pacientes de posmenopáusicas, que ya obviamente ya hace varios, más de 5 o 6 años que han dejado de menstruar y que tengan algún tipo de sangrado, que sepan que no es normal y consultar inmediatamente a su ginecólogo de cabecera. Yo me encuentro acá, trabajo en la clínica del Pilar, estoy de lunes a viernes a la mañana de 9 y media a 12 y a la tarde desde las 18 hasta las 20 y 30. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!